Científicos provenientes de los países de Brasil, Austria, Inglaterra, España y Alemania, junto a los especialistas de la Unidad de Glaciología de la Autoridad Nacional del Agua, recorrieron durante ocho días las subcuencas Parón y Ranrairca en la Cordillera Blanca. Los científicos, organizados en diferentes grupos de trabajo, inspeccionaron los glaciares y la geografía de la zona y recogieron muestras de suelo y sedimentos de las lagunas con la finalidad de investigar los efectos del cambio climático, la influencia del hombre en este proceso climático. Estamos acá en la Laguna Parón, ubicada en Caraz, la laguna más importante de la Cordillera Blanca, con la finalidad de tratar de hace cuánto ha formado esta laguna, cuáles son los procesos y los cambios climáticos que se han dado en los últimos ciclos, años, y justamente correlacionar esos cambios con los que estamos viviendo actualmente. Se extrayeron muestras de sedimentos de la profundidad y bordes de las lagunas Parón y Artesón Cocha, las que serán estudiadas para conocer cómo ha ido cambiando el clima en el tiempo y su relación con el retroceso glaciar y la formación de la laguna. Es muy importante saber cómo ocurrió el resultado del sistema hidrológico de esta región cristiana. Espero que el testigo de sedimentos fornecerá muchas informaciones para que podamos conocer las tendencias del pasado, si otros eventos como los actuales acontecieron también, y tenemos un mayor conocimiento sobre el sistema de agua de Laguna Parón. Las muestras recogidas y la información registrada serán analizadas en los laboratorios de diferentes países para tener información sobre el proceso del cambio climático en los glaciares de la Cordillera Blanca y sobre ello proyectarnos a nuevos escenarios climáticos vinculados principalmente al agua. ¿Qué tanto está influenciando el hombre en el cambio climático? ¿Para qué? En primer lugar, para... Bueno, ya todos sentimos el estrés hídrico. No cambian los patrones climáticos, sean estos temperatura, humedad, precipitación. Este grupo de científicos que llegó por primera vez a Perú ha realizado estudios similares en la Antártida, Asia, China, Chile y otros países.